los valores fundamentales del consejo nacional para la niñez y adolescencia en la república dominicana conocido como conani el liderazgo coordinación del sistema nacional de protección a través de una gestión orientada al logro de los resultados a favor de la niñez y adolescencia en la república dominicana también está la integridad actuación con responsabilidad equidad transparencia y honestidad en la gestión de las acciones a favor de la niñez y adolescencia en la república dominicana también está el compromiso dedicación un gran monitoreo de las acciones preventivas de protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes atención a la república dominicana atención el mundo de los comentarios en esta plataforma de él me gusta apoyen la plataforma número uno del hotel 01 miente o se lo envíen aquí en pantalla macha afirma haberse escapado de conani y pide ayuda esto no puede pasar con conani no ella no es la primera pueden buscar en youtube los vídeos cómo se escapan los niños de conani pasan la calle qué está pasando con el gran compromiso de conani qué está pasando atención a la república dominicana así dijo macha mi gente me escapé de conani jarabacoa me van a agarrar otra vez la policía necesito ayuda por favor no quiero estar en conani estoy pasando mala noche no duermo no quiero estar aquí ayúdame entregarán nuevamente quiero estar con mi familia ayúdame me quiero morir esto es en serio por favor ayúdame no quiero estar en conani ya la policía viene en camino a buscarme me voy a me voy a portar como una niña de mi edad por favor no me maltraten más no quiero estar en conani más ayúdame por favor oigan esto ella está diciendo que a ella la están maltratando en conani es una niña pero una tipa que tiene la mente abierta es una niña que tiene la mente abierta porque vive en el bajo mundo haciendo música urbano andando con los tigres personas mayores observen bien lo que ella está escribiendo atención a la república dominicana ya no puede pasar otro caso más dónde está el compromiso de conani dónde está el compromiso de conani qué está pasando con conani en la república dominicana llegar un nivel que van a descartar conani en la república dominicana no es el primer caso con ella lo pueden buscar en youtube de los comentarios mi gente en esta plataforma si están de acuerdo con 2 301 todavía no sabemos si está detenida de nuevo pero que ella está publicando foto en su cuenta de íntara no sé si ella misma que maneja sus redes sociales vamos a esperar si será detenida sí o no atención a la república dominicana atención el mundo vamos ya que lo que